Hola chicos y chicas, les traigo este video para mostrarles estos labiales bonitos que compre Ya había comprado unos anteriormente y se los mostre en un haul de la 99 Pero esto fue yo otra vez y encontre estos otros y tambien los compre Les queria decir que proximamente les voy a estar haciendo un video mostrandoles el labial de Victoria's Secret Del de holográfico, que tengo un video de ese, si gustan verlo pueden ir a mis videos si lo encuentran Quiero hacer una comparación de este, que es de la marca de Wild Lips Es de la marca Smoke and Mirrors, dice Wild Lips y es como tambien holográfico, holographic lip gloss Y pues quiero hacer una comparación de este, el de Victoria's Secret para ver como si el color se ve practicamente idéntico O nada que ver y si puede ser un tube, como una, como un, como un clon se puede decir de ese Y pues este solamente cuesta un dolar y aquel cuesta como doce dolares Así que si vale la pena, a ver si les puedo traer el video lo mas pronto posible en esta semana Si vale la pena pues para que busquen este en la 99 Cent's Only Store Y puedan tener un clon de, el de Victoria's Secret Bueno, el que encontré fue este También este otro Que dicen que no se siente pegajoso También es de Smoke and Mirrors Es color dorado Y dice que brillo Como un bastante brillante También encontré este otro Que dice Liquid Metal Lipstick Este es como metálico Yo ya había comprado hace mucho tiempo uno de estos en otra tienda Creo que Marshall's Como en 4 dolares Y no se, eran de un color muy parecido a este De la marca Chirimoya Y la verdad si me gustó Y pues ahora encontré más Y pues que padre Este es como prismático Así como que también cuando se ve Es casi como lo mismo que holográfico Y es este lipstick También de la marca Chirimoya La verdad que las cajitas están súper bonitas Así solito el lip gloss No se ve tan bonito Pero ya cuando lo ponen Con la cajita se ve muy padre Luego también Aquí me vinieron a aventar Un telefonito de esos súper viejitos Que es que lo tenía desde hace como Muchísimos años Pero pues por ahí andaba Y aquí me lo vinieron a dejar Y bueno Disculpen la interrupción También aquí tengo Este Este es color mate De esos matte Y está súper bonito también Pero les digo Es que en las cajitas Se ven mucho más bonitos Así solitos Pues se ven un poquito simples Pero Estaba leyendo Si ahí decía Como Pues nomás dice All around finish Prismático Metálico Y mate Y bueno Por último también compré Esto Que es este cepillo Ya también había comprado Otro Pero traje otro Porque a veces lo regalo Y pues Me traje otro Si me gusta mucho Como puede ser Alguna amiga O alguien que venga Le puedo regalar uno Y este costó 1.99 Pero está bonito De las princesas Y bueno Esto es lo que compré Pero como les digo No se esperan Muy 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 pronto La comparación De este Probablemente Sea este Este O no sé Si nomás este Y el de Victoria's Cycles Muy pronto Para que vean Si este vale la pena Igual Y pues Es un dupe De uno de 12 dólares A un dólar Bueno Que tengan una excelente tarde Día Noche A la hora que me vean Cuídense mucho Suscríbanse Si no están suscritos Y hasta la próxima Bye